Pues yo vengo del sector del textil y de moda y me dedicaba a la parte de compras y de franquicias y David. Yo soy David y vengo de la parte de la educación y por otra parte están Manuel y Nacho, que Manuel se dedica a temas de tecnología y temas del desarrollo de lo que es la aplicación y luego Nacho que se encarga de temas ya legales y de financiación, etc. Pues Fonspot es una herramienta global de encuentro entre personas que han perdido objetos o mascotas y de personas que lo han encontrado. Es una plataforma que hemos concebido para ayudar a las personas a recuperarlo o personas que se han encontrado también una mascota y un objeto, darles la oportunidad de poder devolverlo. ¿A qué aspiramos llegar? Bueno, pues nosotros lo que queremos es que Fonspot sea una referencia en la cual cualquier persona que se haya perdido o encontrado algo, lo primero que le venga a la cabeza sea Fonspot. De igual manera que, pues yo que sé, quieres comunicarte con alguien y no utilizas el móvil, etc., pues igual, he perdido algo, Fonspot. Bueno, lo que, el cómo funciona es, lo que hemos hecho es un algoritmo, la herramienta tiene un algoritmo que lo que hace es, a través de un macheo, lo que hace es que pone en contacto a quien se lo ha encontrado con quien lo ha perdido. Es decir, que el que ha perdido tiene que poner diferentes características del producto, poner qué es, las características, dónde, una geolocalización a través de Google y el cuándo, ¿vale? Entonces, mientras que la otra persona, la persona que ha encontrado, lo que hace es poner esas mismas características, describir el producto que se ha encontrado, qué día lo ha encontrado y en dónde. Por lo tanto, el sistema lo que hace es unirlos y dar el contacto a cada uno, para que se puedan poner en contacto y puedan recuperar ese objeto. La verdad es que los dos éramos bastante usuarios de este tipo de cosas porque alguna vez siempre hemos perdido alguna cosita o nos hemos encontrado muchas cosas también y siempre hemos visto que no era nada fácil el poder contactar con la persona que lo ha perdido o lo contrario, si he perdido algo, cómo recuperarlo. Y nada, pues ahora por lo menos tenemos una herramienta que le puedes hacer sin salir de casa. Y las herramientas en las que nos hemos basado, en realidad no hay nada como nuestra plataforma en el sentido de que nosotros habíamos visto muchas páginas web, tanto en España como en otras partes del mundo, en las cuales tú hay un talón de anuncios y registras lo que has perdido, pero no había nada que conectase directamente a la persona que ha perdido con lo que ha encontrado. Entonces, a la parte, cuando dices referencias, pues hemos visto muchísimo cómo funcionan, la gente cómo lo hace, pero juntando todas esas poquitas cosas hemos desarrollado lo que hemos hecho ahora. Bueno, con respecto a la honestidad, creemos en altruismo, todos tenemos una parte de nosotros que quiere devolver ese objeto, es más, nuestro eslogan es FUNSPOT está en mí, eso es algo que se lleva dentro, ese sentimiento altruista. Y el cómo hacer llegar a esta aplicación a las dos partes, pues bueno, es toda una red, tanto de comunicación en internet como en redes sociales, y hay que querer comunicar al que ha perdido como el que hay que comunicar al que ha encontrado, al que ha encontrado, si quiere devolverlo, lo va a hacer. Esto es un movimiento que confiamos en ello, sabemos que la gente quiere devolver esos objetos, por eso mismo las comisarías y ayuntamientos están llenos, plagados de armaciones de objetos perdidos, y quieren devolverlo, ese sentimiento está. Entonces lo que hay que hacer es dar a la sociedad esta herramienta para ayudarles a ponerles en contacto. Bueno, ahí es, lógicamente, es una labor nuestra en la que tenemos que comunicar a la gente que existimos y que es una herramienta útil, segura y muy fácil de utilizar. Claro, nosotros ahora mismo, en el momento que utilicen FUNSPOT, puedes recuperar tu objeto o devolverlo sin salir de casa. Es decir, tú te encuentras algo o lo has perdido y a través de tu móvil no tienes que desplazarte a ningún lado y simplemente lo registras y ya lo dejas en la plataforma esperando a que la persona que la haya encontrado también lo registre para que pueda hacer ese match positivo. De esta manera, lo que hacemos es facilitar las cosas a ambas partes, al que ha perdido, al que ha encontrado. Evitamos que esos recorreros que tienes que irte a la comisaría de turno, a los que tienes que hacer dos perdidos, nosotros lo que hacemos es que tú lo registras y esperas a que la otra persona lo haga. Por supuesto, es muy importante crear una comunidad muy grande porque las dos partes, como decías antes, tienen que conocerlo, tienen que conocer el que ha perdido y el que ha encontrado. Bueno, es una pregunta, la verdad, que nos hace mucha gente que nos dice Jobar, aquí como en España, que la gente no devuelve las cosas, que se las queda. A ver, no estamos de acuerdo. Lógicamente no estaríamos aquí si no queriésemos a las personas. Y estadísticamente, además es que tenemos datos reales de devoluciones de objetos perdidos, o sea, que es que muchísima gente devuelve las cosas. Hay mucha gente que nos dice que seguro que esto funciona en países nórdicos, etcétera, pero no, nosotros creemos que, aparte de lo bueno que tiene Foundspot, es que llega a cualquier persona. Cualquier persona con acceso a Internet puede acceder a Foundspot, ya sea de la edad, del sexo, de la ocupación, etcétera. Entonces, tenemos un amplio abanico de gente en el que puede llegar nuestro mensaje. Pues la verdad es que nosotros, como te decía, sí que creemos en que los españoles, propiamente dicho, ayudan a las personas. De hecho, nos basamos en hechos estadísticos de que se devuelven anualmente una cantidad ingente de objetos perdidos. O sea, que la gente puede tener una sensación de que, a lo mejor en España, la gente no va a poder ayudar, estamos totalmente en contra de eso. Queremos que, al igual que en otros países, la gente lo hace. Lo que nosotros queremos hacer es facilitarles esa voluntad de querer hacerlo. A priori, sí que es verdad que nosotros vamos a intentar centrar nuestros esfuerzos de comunicación en España. Debido a la capacidad que tenemos, pues vamos a empezar primero expandiendo el mensaje en España, aunque de la misma manera nuestra plataforma está disponible ya en castellano, en inglés y en francés. Y se puede utilizar en cualquier parte del mundo. De esa manera, cualquier persona que conozca Founspot en cualquier lugar del mundo puede utilizar nuestra herramienta. O sea que, desde el minuto uno, desde ya, se puede utilizar en cualquier parte del mundo con acceso a Internet, lógicamente. Bueno, nosotros desde un principio siempre hemos querido hacer algo que ayude, que es lo que es la herramienta. La herramienta ayuda. Y es algo que también tenemos dentro. Entonces, por eso mismo, queremos que esta aplicación, poder, del dinero que vayamos recaudando, poder darlo a fines sociales. Es algo que también llevamos dentro y queremos, por tanto, darlo a los niños. Bueno, pues buena pregunta. A ver, lógicamente empezamos con un 30%, porque lo primero que tenemos que hacer es cubrir las necesidades de la plataforma. Y cuando digo necesidades, me refiero a mantener la plataforma. Ahora mismo ninguno de los dos tenemos sueldo alguno. Entonces, nuestra idea es, cuando vaya funcionando, ir aumentando ese 30%. Ese 30% es el principio. Según vayamos, si va las cosas bien, y va funcionando, y va creciendo, aumentar ese porcentaje en el que, con nuestros beneficios, poder aportarlo a más proyectos sociales. De dos maneras, ese dinero, intentamos vivir los cuatro de ello. Y ahora nuestros esfuerzos primeros son en invertirlos totalmente, en difundir el mensaje. Porque lo que queremos es, lo importante de Foundspot es que todo el mundo lo conozca. Entonces, ahora mismo nuestros esfuerzos, como la plataforma funciona, es una herramienta terminada, y que funciona perfectamente, nuestro esfuerzo ahora mismo es expandir el mensaje. De que todo el mundo lo conozca, Foundspot. Pues más que el qué se haya perdido, el dónde se haya perdido. Porque sí que es verdad que nos ha sorprendido que desde el primer momento, gracias a las redes sociales, pues hemos podido llegar a mucha gente. O sea, tenemos registros de Estados Unidos, de Israel, de Australia, de China... Bueno, la verdad es que en ese sentido estamos flipando con la cocción que está teniendo. Y bueno, no sé, en cuanto a objetos, no hemos visto ninguna cosa... Documenta, documentación, documentación sí que había bastante. Pero vamos, que así, lo normal de mascotas sí que había algo menos. Pero bueno, sí que está habiendo una respuesta, que siempre queremos que sea más. Pero estamos contentos por ello. Pues yo tengo una. Yo me acuerdo, pero sí que lo recuperé. Que eso fue una pasada, la verdad. Que me acuerdo cuando estuve un tiempo viviendo en Inglaterra y hubo un día que perdí un zurrón, una bolsa, que tenía de todo. Tenía pasaporte, gafas de sol, gafas de ver, dinero, compras que había hecho. Tenía mogollón de cosas. Y el móvil español. Y al día siguiente me llamaron a través de mi novia para contratar con ella. Y pude ir al sitio y hasta dinero tenía. Y lo recuperé todo. Así cosas que, yo creo, no sé, dinero, alguna cartera, alguna cosa así que he perdido. Y bueno, ropa, por supuesto, o sea, fulares, jerseys, eso me he dejado en muchísimos sitios, muchas cosas. Yo la verdad es que una cosa que me dio mucha rabia no poder recuperar, porque era fácil recuperarlo, fue un libro. Un libro que era fácil porque se describe fácilmente. La herramienta se podría describir fácilmente. Ponerle dónde tú lo has encontrado, dónde lo has encontrado, las características del libro y el día. Y con eso ya podíamos haber hecho un match y poder haber recuperado el libro. Y en ese caso no llegué a ver ese libro. Y sé que es un libro que era en ese momento lo que estaba estudiando, por lo que no a todo el mundo. O sea, que era un libro para devolver. Y no lo pude recuperar.